Para una vestimenta digna y vehículos que son una herramienta importante para las acciones diarias de una institución de salud, este lunes el secretario de salud estatal, Carlos Aranzadonis, hizo entrega de uniformes y parque vehicular a personal de esta dependencia. Con una inversión de 10 millones de pesos en parque vehicular y 68 millones de pesos en uniformes, que serán para personal administrativo en todas las áreas como servicios generales y para médicos, entre otras, se espera brindar una mejor atención a la población. Si trabajamos unidos y coordinados como institución de salud, eficientando nuestra atención hacia el paciente, mejorando nuestros procesos, las condiciones de prestación de servicios, se mejorará la calidad y la calidez en el trato a las personas. El secretario de salud, Aranzadonis, agregó que aún quedan dos meses de trabajo y no se debe bajar la guardia, logrando así los objetivos planeados con el entusiasmo y compromiso que le caracteriza.